porque pagarte a ti por lo que tú haces eso no es regalado esto es un trabajo y hay muchos artistas que nos contrataron un contrato no nos han regalado dinero señores a mí me pagaron lo que yo cobro por fiesta para ir a tocarla a unos espacios que tiene programado nuestro gobierno entonces a mí nadie me ha dado nada usted sabe lo que yo me sentí cuando yo vi a fefita la grande que le pagaron sus fiestas al zafiro merengueros de ahora y de antes también que van a tocar esas fiestas más urbanos porque nada más no fue la insuperable moza la para un chelo ya que anda por ahí hay más colegas urbanas que van a cantar ahí ustedes la van a ver y hay más artistas urbanos hay muchísimos merengueros y también hay salsero típico bachata o sea todos los géneros los contrataron sáquese eso de la cabeza que nos dieron un cheque gratis ningún cheque gratis cuánto usted cobra tanto bueno pues le vamos a pagar a usted dos presentaciones a usted le vamos a pagar tres cositas así señores dejen su mal viví su voz gente de ayer para acá a mí me han dado con un cheque en la costilla o sea los roba wifi porque la gente que saben no están hablando de eso la gente que saben están en chelchan chilindrina normal vamos a salir todas las artistas están buscando sucede que me contrataron para cinco actividades del gobierno pero cinco actividades para para que la gente lo vea porque son live para que lo vea de su casa porque imagínate a mí me da aterrizar para esta baila cada artista tiene un equipo de trabajo ese equipo de trabajo depende de mí pero hay muchas personas lo que viven en la casa o la familia del equipo de trabajo que dependen de ellos imagínense 70 artistas que lo contraten lleven comida a su casa a su equipo de trabajo mala familia del equipo de trabajo o sea esta vaina es trabajo para ponerlo claro es que estoy hablando porque están como confundidos creo que si un trabajador mi gente no que moza siempre se busca pilas de cuartos del gobierno yo lo toco a cualquier gobierno porque en tarima lo único que yo hago es cantar a cualquier gobierno sea el anterior sea este o sea el que viene yo nunca he tocado un 24 de diciembre y lo voy a hacer este año ¿por qué? porque mi equipo lo necesita por la vista! ¡Gracias a todos y activas y activas ¡Gracias a todos! Porque Becky ¡Gracias a todos y activas y activas ¡Ch Settings a todos ¡Gracias a todos y activas ¡Gracias a todos!